y igual a todos bien es un vídeo más en mi canal y un episodio más de pokémon go hoy vamos a hablar de flygun porque en este día la comunidad del día sábado en un par de días de hecho tenemos de 11 am a 2 pm spawns mayores de trapping en los que van a poder salir shiny y vamos a poder conseguir atrapar a un flygun para poder tenerlo en batalla ya sea en pvp o en gyms y raids o la razón que sea o la cosa que ahora lo que quieran hacer flygun la cosa es que va a poder tener el movimiento tierra viva es un movimiento que play no había podido aprender hasta ahora y esto lo va a ayudar a tener un ataque de tierra cargado más rápido ahora qué significa eso para flygun es realmente algo súper 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 bueno es algo medianamente bueno es algo que está ok es algo malo vamos a verlo el día de hoy vamos a ver todos los detalles desde todas las perspectivas posibles a tierra viva con flygun así que empezamos pero antes de comenzar recuerden que el día sábado voy a estar en la ucr jugando media la comunidad y además repartiendo como siempre o desde hace un buen tiempo hacer creo que ya son 18 meses seguidos de 18 pines que he creado del día de la comunidad este vaya vaya pero en fin si me ven por ahí en la ucr saludenme piden un ping que no hay ningún problema que no tengan ninguna pena aunque eso sí se pueden agotar no se van a agotar esa es la idea y son existencias limitadas no son infinitos y son gratis así que es lo que es para que sepan y estén pendientes de eso pero ahora sí vamos a pasar al tema en cuestión primero vamos a verlo en diferentes aspectos como les dije para tener un entendimiento general de qué significa el cambio de este movimiento para flygun o la adición de este movimiento para flygun y de hecho primero vamos a pasar aquí por la el ranking general de 1500 que tiene pv poke vamos a ir después a ver estadísticas de movimiento y comparación y demás pueden ver que aquí tenemos que bajar bastante para encontrar a flygun de hecho tenemos que bajar más allá del top 50 más allá del top 60 más allá del top 70 y de hecho un poquito más allá del top 80 y en el top 81 está nuestro amigo flygun cuáles son las curiosidades de todo esto número 1 el set que según pv poke recomienda es con garra dragón y con terremoto la razón por la que creo que hacen eso es por el hecho de que si igual está teniendo la cobertura de tierra con el tanto rápido como de carga pero le está dando un movimiento que es un poco más pesado más de mayor fuerza que llegar a aplicar si es que tiene el chance de hacerlo y obviamente el spam asqueroso de garra dragón que es lo mejor del universo y lo peor del universo al mismo tiempo es arma doble filo este y creo que es por eso que deciden esos dos en lugar de ponerle terremoto ahora creo yo que es la mejor elección en todas las circunstancias no sinceramente no porque si se fijan de hecho pueden ver que el caso o el porcentaje de uso de los dos de terremoto es 26.3 y tierra viva 25.2 la diferencia es bastante mínima así que claro está que ambos tienen sus casos de uso como ya dije terremoto no lo puede agregar como un movimiento más pesado que si va a durar vas a encargar pero va a lograr ser un montón de daño cuando se haga y si se logra hacer pero tierra viva es un movimiento que es un poco más rápido y ya veremos la comparación de esas cosas es un poco más rápido le agrega un poco más de la velocidad a la cobertura de tipo tierra que es algo que no tenía antes y además le da la posibilidad de hacer el debuff al oponente también así que eso tampoco es que esté necesariamente mal de hecho no está nada mal y tener eso estratégicamente en pvp de hecho puede estar bastante bien para flygon así que eso es como el inicio solo para que se hagan un poco la idea de los de cómo le afecta esto y como terremoto igual puede si sigue siendo interesante para el meta con flygon así que no crean que si tienen uno bueno que ya evolucionaron con terremoto o que ya evolucionaron y simplemente no poder tener tierra viva no va a estar necesariamente mal con terremoto además que tengo una teoría y se las quiero dejar aquí una vez porque algo me dice que va a ser así que así como sucedió con gardovar que le agregaron sincrorruido y luego cambiaron bufearon psíquico siento que ahorita le van a agregar tierra viva y van a bufear terremoto algo me dice que es así no nadie me ha dicho ni una cosa oficial pero hay algo en mí que tengo una corazonada respecto a eso por lo menos pero bueno esa es la situación general de terremoto pero ahora vamos a ver la comparación de uno con otro para eso vamos a usar este game press que pueden ver aquí sus estadísticas esos son números específicamente de pvp al final del episodio voy a hacer un pequeño segmento hablando también de gyms y raids así que tranquilos también van a tener esa parte de de la situación que además de hecho es bastante interesante ver también desde la perspectiva del pvp para para flygon pero aquí tenemos los números de todos los momentos de carga en pvp de tipo tierra ok este no vamos a enfocarnos en cosas que no están como precipice blades o no no me acuerdo ni cómo se llama la verdad tenemos terremoto como pueden ver 120 65 con un dp de daño por energía de 185 y tenemos un después de excavar tenemos aquí tierra viva con 90 55 un dp de este 164 ok a ver sólo por números puros y duros es evidente que terremoto pega una barbaridad más y si es bueno se está se le agrega un 25 por ciento más ese daño por lo que es un jodido golpe muy fuerte es mucho daño lo que llega a ser son 150 no lo que llega a ser de daño eso es muchísimo pero muchísimo 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 así que hay que tener cuidado con eso de buenas a primeras y un cualquier poque que tenga entonces si terremoto de por sí ya pega un montón pero si es un poco que además lo tiene como bueno se está puede llegar a ser un daño masivo y así que el reitero terremoto no ha dejado de ser relevante para flygon pero aquí es donde está la contraparte de todo esto y ya lo mencioné antes pero en el pvp hay muchas circunstancias muchas situaciones por las que la velocidad se premia también no todo es full poder y lentitud y más poder en algunas ocasiones vamos a querer lo opuesto y depende la copa y esta es donde viene la clave de por qué farmear a flygon durante este community day porque si es un buen movimiento para él tiene la cosa del efecto y lo que sea pero es el tipo de movimiento más especializado que en alguna copa específica de Silk Road va a brillar montones más porque esa velocidad extra le va a lograr ayudarse a deshacer de x y o z pocket en frente con el que tal vez necesite esa velocidad adicional y ahí es donde de verdad está el foco de esto y no estoy diciendo que es algo tan específico que sólo en esos casos funcione pero es en esos en los casos en los que mucho mucho más va a brillar que lo que lo haría terremoto y ese es mi punto de esto pero bueno 955 tampoco está nada mal y de hecho si entramos aquí a tierra viva vamos a ir a la página directamente en la que tiene los datos de tierra viva podemos ver también el efecto para quienes no lo conozcan lo que hace es que tiene un 10% de posibilidad de bajar la defensa del oponente en caso de que esto se haya efectuado le bajará un nivel de defensa al oponente lo que va a ayudarle a él además ayudar a producir más daño con su spam así que uno potencialmente podría y eso es obviamente una situación muy óptima claro está pero uno podría hacer el disparo lo hasta que carga de tierra viva aplica tierra viva si se baja la defensa luego con entre el spam de disparo lo de garra dragón uno se vuela quien sea así porque le bajaste ya la defensa de por sí de todos modos el spam per se que ya puede hacer flyon es masivo y eso solamente le incrementa las posibilidades de que expansión sea aún más efectivo este es una situación un poco un poco similar a como lo que mogwai las actualmente en esta copa que se bufea con puño incremento y hace una barbaridad de daño en este caso es lo que haría en lugar de bufearse a él es bajar el rival y hacerle una barbaridad de daño igual de todos modos así que tiene una situación similar en términos generales obviamente no es igual porque puño incremento es garantizado el efecto a diferencia de esto que no es garantía y obviamente puño incremento pide muchísimo menos energía para poder efectuarse pero también puño incremento hace mucho menos daño digo hay que ver lo de todos los lados posibles de todos modos nos da un poco una mecánica de batalla similar a esa en el caso potencial de que se bajase la defensa y si no sea como sea igual tenemos un ataque que de todos modos está haciendo un daño interesante un daño que de verdad tiene algún tipo de efecto en el rival más allá de sólo moverle e intentar hacer el efecto es un poco tal vez como en términos de sensación como viento asiago que no tiene un efecto que sea garantizado en absoluto pero pero hace un daño decente no es bola sombra que en términos de daño pero hace un daño decente y se puede llevar unos a full tierra viva y tener esa como su cobertura de este tierra y tener el extra de por si acaso se hace el efecto también estar pendientes a eso así que ahí es donde cae este movimiento luego tenemos aquí la tabla comparativa de rankings de daño full tierra dígase full movimientos full tierra contra este gyms y raids que esto es lo que están viendo en este momento no voy a ahondar en todos los números que están aquí porque vamos a durar siglos viéndolo de todos pero aquí es donde está la situación particularmente en gyms y raid para flygon y es el mayor como problema potencial por el hecho de que hay muchos poques con buenos sets que se han agregado actualmente está excadril está landoros y landoros les digo desde ya que él va a ser el nuevo rey de tierra cuando lleguen más pueden ver esto esta es la tabla de gyms y raids con un con un meta en el que landoros exista ok pueden ver forma totem arriba forma este no me acuerdo cómo se llama en español pero la forma está de genio extraño en abajo luego está excadril que ojo excadril está ahí actualmente luego growdon garchum golurg excadril otra vez mamos swine y flygon pero antes no estaba y créanme que no y de hecho abajo estará imperio que no están viendo ahí pero a ver que que nos deja ver esto para gyms y raids en particular le ha dado utilidad a flygon por fin sí antes ni siquiera era pensable de traer un flygon ni cerca pero ni remotamente cerca de un raid y ahora de pronto es una opción saben la otra cosa para los que porque sé que la gente dirá pero estás enfocando tal vez mucho en la tierra tal vez sería interesante verlo desde la perspectiva dragón también en términos de gyms y raids en particular sinceramente no le hallo como mayor contendiente de tipo dragón actualmente y más porque tomen en cuenta hay tantos tantos dragones que surgen y surgen y surgen y son mejor que lo anterior mejor que lo anterior mejor que lo anterior y así seguirá siendo digo faltan reshiram secrum qurem qurem blanco qurem negro y ahí se va a ir el carajo la tabla de los dragones y rayquaza de pronto igual que growdon va a ser este así que saben no hay que preocuparse creo que por por ese aspecto los dragones ya tienen una pelea bastante fuerte en el lado de la tierra si bien es cierto se agregaron dos contendientes gigantescos que fueron directo al top eso no quita el hecho de que flygon ha subido barbaridades y ahora si alguien gusta usar flygon puede usarlo en un equipo 1 si así lo desean uno de buenos aibis dígase 100 aibis o lo que fue el rollo que consigan van a poder maxearlo y no estar mal y hacer un daño muy muy bueno que de hecho si podemos compararlo en mínimos en lo más mínimo posible con mamoswain estamos ante un muy buen pokemon y eso eso está bastante claro eso sí no es no es este escadril no no es landorus no ese no es el punto y es nunca el punto de que lo fuese pero ahí tenemos una nueva opción de tierra de hecho varias nuevas opciones de tierra gracias a esta generación que nos han llegado que de pronto vamos a poder hacer barbaridades de daño en esos raids cuando necesitamos otra vez el tipo tierra vaya que vamos a tener opciones como nunca hemos tenido y esos teams full growdon tal vez ya no sean tan así en el futuro pero cool nos va a dar más variedad más interés en el pvb también que está bastante bien también está cool tener variedad en los equipos de esto y que le dé más interés al general de cómo elegir los equipos para esto pero bueno flygon ayuda a aportar esa variedad también desde en esta perspectiva y bueno conclusiones finales con esto de flygon varias cosas primero en el pvp reitero que si bien es cierto tierra ayuda no es el mejor movimiento del universo si no va a romper el meta de ninguna manera es lo que es es la realidad digo sí que nos trae cosas a la mesa que no teníamos antes y eso es lo más importante de todo que si un movimiento de la comunidad nos trae algo que antes no podíamos hacer y ahora de pronto lo podemos hacer o lo podemos tener genial eso es lo que más nos va a interesar porque el hecho de tener esa velocidad adicional que tiene flygon con su movimiento tierra viva a comparación de terremoto a pesar de tener menos daño tiene una velocidad adicional la velocidad adicional puede ser la diferencia de llegar a hacer o no hacer ese movimiento en batalla eso es cierto y es parte de la realidad ahora también está la parte del efecto que es un extra súper genial aunque eso sí no lo veo más como un extra porque es 10% y no es garantizado bajo ninguna circunstancia que vaya a suceder así que uno no se lo puede tomar como oh sí y hago el efecto fijo no no sucede así así que eso es como el lado este ese lado de la moneda digamos por otro lado tienen que volverse locos farmeando el mejor flygon del universo para que tenga tierra viva yo personalmente igual sí que buscaría uno bastante bueno que de hecho el mejor set de flygon para pvp lo están viendo aquí en pantalla es 0.15.9 así que intenten buscar uno decente porque de todos modos les digo que este es el tipo de poke especializado que termina haciendo diferencia en algunas de las copas que vayan a tener de frente y tener uno listo que tenga tierra viva y no tienen que subirlo de una vez no tienen que ponerse un ataque de una vez pero que lo tengan listo por si acaso de una vez es lo importante y no tener que luego estar buscando oh no conseguí ese legacy porque me dio pereza jugar el día de flygon o etcétera 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 sin mencionar su shiny es jodidamente hermoso sinceramente así que eso también es algo muy positivo que buscar y lo último que me queda por decir en términos de gyms y raids me parece cool que tenga un papel un poco más interesante en el top de tierra que tenga la opción de estar ahora más presente ahí que antes no la tenía tanto y la verdad es que pues bienvenido sea a los equipos a los team tierra que van a ir contra los futuros poques que los vayamos a necesitar así que nada esto es lo que tengo que decir por ahora es un ataque intermedio de volverse loco por importancia de todos modos les invito a busquen uno si tenían uno ya listo por lo menos evolucionenlo durante ese día porque les reitero es el típico movimiento que en algún punto no dice como uff ese movimiento por qué no lo tengo lo mismo pasa un poco con Gardevoir y Sincro Ruido que no, no es mejor que Psíquico necesariamente y en el caso de Sincro Ruido es un poco todavía más marcado porque seriamente uno puede decir no, no es mejor lo único que tiene Sincro Ruido a su favor es la velocidad de hecho este tiene a favor la velocidad y el efecto así que ojo y aún así con todo y todo Sincro Ruido igual sigue siendo relevante por esa velocidad extra que le agrega que Psíquico no le está dando y reitero el hecho, mayor velocidad en algunas ocasiones va a ser que uno pueda efectuar el ataque ya que requiere menos energía, requiere menos toques de los rápidos y uno va a poder tal vez meter un ataque extra que antes no pudo haber hecho por tener un ataque que tarde más tiempo en terminar de estar listo pero bueno, es todo lo que tengo que decir por ahora si les gustó el video dejen su like ¿Qué opinan de Tierra Viva con Flygon? porque igual Flygon ya de todos modos se usaba bastante en PvP anteriormente y pues sí, quiero saber sus opiniones abajo en los comentarios y pues nada, mucha suerte en el día de la comunidad si van a hacerlo aquí en Costa Rica recuerden UCR, San Pedro, Pines, Existencias Limitadas y nada, nos vemos pronto con más y en el próximo episodio Adiós y suerte con esos Flygons Adiós